Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero en el canal. Es la tercera vez que grabé esto, espero que esta vez sirva la pena. En el video de hoy les traigo noticias muy, muy importantes sobre la Nautil World, algunas polémicas y también noticias fresquísimas. Pero antes de empezar, vamos a hablar de los patrocinadores del canal, que son Jorge Muñoz Alvear, Luciano Torres Toranzo, Axelar, Chris King, Dayan Carrera, Gabriel Terry, Tarca Alonso, Betax, Goddamn, Josué Isaías, Egor, ALC, José Eduardo, Noé, Isai, LunaTM, Olivan, Go, Justin Morales, Matías Hidalgo, bienvenido a Matías, y Philly, que normalmente se hizo tocar el supremo. Muchísimas gracias, Philly. Y gente, recuerden que también ustedes pueden hacerlo con el botón de unirse abajo de este video. Y si no, suscríbanse y dejen su like, que también es valioso. Y una segunda es, chicos, que, como saben, somos partners de Football Team, que es un juego de Football Manager, que pueden jugar gratis registrándose con el link en la descripción. Y ahora mismo, en pantalla, les voy a poner un código del juego, que les da bastantes cosas, un código que me dieron la gente de Football Team, tengo bastantes más. Así que a lo largo de este video van a tener, por ahí, de repente, va a aparecer un código para Football Team, para que puedan ir y ingresarlo. Ya sean nuevos o ya tengan experiencia en el juego, pueden ponerlo de igual manera. Pero, obviamente, les va a venir mucho mejor si es que están iniciando. Así que, vayan, juéguenlo y usen el link, obviamente, porque me apoyan bastante. Ahora sí, chicos, vamos con las noticias. La primera noticia es una polémica que hubo con los chicos de Nautil, que pudimos ver que estuvieron haciendo ya las primeras presentaciones desde el día de ayer. Y acá podemos ver, en los próximos seis días, estamos presentando a los 64 equipos que están participando en la Nautil Wars. El primero fue Brasil. ¿Qué vende raro? ¿Qué vende raro? Bueno, las remeras, ¿no? Yo también lo vi bastante raro. Y bueno, entra Lucas Heimer ya de una. Esto, la caca, 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 es una risa. Es como jajajaja en español, pero en portugués, obviamente. Y Lucas cagado de risa, Víctor le dice Lucas astronauta. ¿Por qué? Porque, obviamente, no son sus cuerpos, son solo la cabeza. Que si lo hace Tim Pepito, bueno, pero si lo hace Nautil, queda raro porque no pegan los colores de los brazos, todos tienen la misma pose. Mirá, literalmente, ¿saben por qué le dice astronauta? Miren el espacio que sobra. Es muy evidente y la verdad que están bastante mal hechos. Mucha gente riéndose. What the fuck con el diseño. Enzo, nueve años. Profesión, diseñador gráfico. ¿Quién hizo eso? Sin ofender, eso es Nautil para ese montaje de Manau Lee. La gente, bueno, vamos a ver más comentarios ahí. Que riéndose en portugués. ¿Para qué lo vamos a mentir? La segunda presentación fue China. Empezaron fuerte. Pero más fuerte... ¿Qué errores ven acá? ¿Qué errores ven acá? Yo veo dos. El cuello de Lesio. ¿Ven cómo va el cuello? Va de una manera muy rara. Incluso se sale bien la camiseta. Hermoso. A Aurora le sobra también la camiseta. Y es blanco. Quizás de las personas más blancas que conozcan. Pero su brazo es un poquito morochito. No tan blanco como el de los demás. Muy, muy raro en la demás. Muy raro. Y bueno, y así siguieron. Mucha gente se estuvo burlando. Se estuvo riendo. Por ejemplo acá, Josevi. Está mamadísimo. Está mamadísimo, Josevi. Y a Matthew no le encontraron brazos del color, parece. De su color de piel. Y no le pusieron brazos directamente. Y Raychard y Jorzen literalmente tienen el brazo del otro. O sea, los brazos que tiene Jorzen le irían mucho mejor a Raychard. Que son tipos rosaditos. Y los de Raychard le irían muy bien a Jorzen. Pero no. Están al revés. El único que queda bien ahí es Morten. Y quizás eso pesa. Y bueno, seguimos. Acá ni te cuento. O sea. Y siguen, y siguen. Fue horrible. La verdad es que no sé quién tuvo esa idea. Fue horrible. Muy mala. Pero supongo que habrá sido para tratar de hacer todo un poco más homogéneo. 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 Y que no sea tan desproporcional. Tipo, una foto con este ángulo. La otra con esta. Esta pose. Esta sombra. Creo que lo querían hacer un poco más igual todo. Pero les quedó bastante, bastante mal. En este de Honduras lo fueron arreglando un poco más. Quedó mejor. El de Venezuela está buenardo. Pero porque tienen su propia camiseta y sus diseños ya hechos. Y bueno. Acá vinieron. Dijeron hola. Listos para 10 equipos más. Y ya hicieron lo que tienen que haber hecho desde el primer principio. Mandan las fotos directamente como están. Sin ponerles imágenes. Sin hacer absolutamente nada. Mándalas imágenes como se las pasaron. Como ya las tenían. Y bueno. Que salga lo que tenga que salir. No hacen absolutamente nada más. Ahora. Sigamos con la segunda noticia. Que tiene que ver con esto. Vamos con el tema de México. Ojalá en México. Mejor primero. Que tenemos. Esto. Yo veo acá cuatro cosas. De primeras. Lo primero. Le dan otra oportunidad a Güero. Que estuvo jugando. Entre comillas. Con Ace. Creo. En la Lottie League. En la anterior también estuvo. Estuvo en las dos Lottie League. Casi no jugó. El muchacho. Casi no jugó. Pero. Acá le dicen. Bueno. Van Benita a la selección. Ana Van Snipe. Que bueno. Mucha gente dice. No. Es que vos. Por plata. Sacás esto de Ana Van. No sé. No. Para mí hay cosas que no se tienen que tocar. Para mí hay cosas de las que no hay que hacer video. Y bueno. Mucho lo ha visto en Twitter. Tuvo una pequeña recaída. Y por lo tanto. Está en la misma duda de siempre. Ana Van. Está con la estabilidad mental suficiente. Como para jugar un mundial con México. Lo vamos a descubrir. Y sorprende bastante. Betfaz. Betfaz. Que es un jugador. Que se hizo muy conocido últimamente. Por jugar bien Ballesta. En el top mundial. Y bueno. Pocas palabras. México confía por tres jugadores de Lader. México. Confía en tres jugadores de Lader. Además de Pompeyo. Que también es un gran jugador de Lader. Y para muchos. Uno de los mejores. O el mejor de la historia. ¿Y qué nos va a estar coachando? Trainer. Papacito. Luis. Trainer Luis va a ser el coach. De la selección de México. Uy. No sé qué dice. No sé qué dice. Trainer Luis va a ser el coach. De la selección de México. Y otro que también habrán visto. Bastante sorprendente. José BTS. Acá lo vemos mamadísimo a José. En esta foto. Va a ser el coach. De Alemania. Ahí tenemos dos cambios muy importantes. Coach de México. Trainer Luis. Deja con esto a la selección de Estados Unidos. Y Joseby. Dice. Chau chau. Selección española. Yo no te quiero más. Y se va a la selección de Alemania. Con Morten, Ope Sam y demás. Pero eso no llega hasta ahí. La verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que... Se fue alguien de la selección de Estados Unidos. Se fue Trainer Luis. Ahí lo podemos ver. Y llegó Kevin. Kevin Escobar. Que estuvo en Crimson Real Betis. Mucho tiempo. Y que fue el coach de la selección colombiana. También mucho tiempo. Creo que llegaron a semifinales el año pasado. Pasado en la Nutter World's Primera Edición. Así que es un gran coach con mucha experiencia. Que va a estar con Estados Unidos en esta ocasión. Otro que también hizo algo... Wow. Un movimiento arriesgado. Fue el que dijo... Mi próximo movida en Clash Royale. Estar a cargo de la selección española a partir de ahora. Hablado con todas las partes. Y en un proceso que tomó bastante tiempo. Creo que pude montar un proyecto que vale la pena. Para las próximas competiciones que tendrá el equipo. Principalmente vine a España a dar una mano. Luego de que haya quedado prácticamente sin una sesión en este año. Por los jugadores que conozco hace mucho tiempo. Porque creo que es un equipo que tiene todo lo necesario para salir campeón. Tengo unas cuantas ideas a cambiar. Y ya estoy en contacto con las personas que se están encargando de la rojita. Para coordinar. Y que todo se haga y trabaje correctamente. A su vez el Twitter de Clash Royale. O sea la selección española de Clash Royale. Que tiene estos diseños literalmente desde que Clash of Clans salió. Tendrá un makeover total. Con diseños, community manager y muchas cosas más. Cualquier persona que quiera hablar conmigo al respecto. Preguntarme cómo pasó todo esto. Etcétera. Es bienvenido en Miss DM. Y yo fui una de esas personas que le habló. La verdad es que no quise darme las de periodista por un MD. Literalmente le dije. Che, ¿por qué elegiste la selección de España? ¿Qué te llevó a decir? Vamos a la selección de España. Me dijo que cuando salió a Argentina. Tuvo varias opciones. Y vio a España como la selección más sólida. Y además de que va a poder seguir trabajando con sus compañeros de Team Queso. Para no perder el ritmo. Y el trabajo que ellos venían haciendo desde la CRL. La segunda pregunta que le hice fue de qué aspira. ¿Cuál es el objetivo de esta selección española? Y me dijo que con trabajo esperan ganar. Que ese es el objetivo. Ganar. No me especifico si partidos o el mundial. Pero el que viene con ganas de ganar. La verdad es un proyecto bastante, bastante bueno. Muy arriesgado. Y que esperemos que le salga bien al pana Elke. Pero bueno. Yo creo que podemos terminar con un salsedito más. Y es el de Boss. Boss que ya lo saben. Este jugador de Estados Unidos. Que puso este comunicado. Que seguramente muchos no entiendan. Pero acá hay un pana. Que es Giorgio King. Si no estoy mal. Es Giorgio King. Efectivamente. Giorgio King que puso esto. Traducido a español para los panas. Tengo que dar una noticia muy triste. Que con... Tengo una noticia muy triste que compartir. Ahora sí. Desafortunadamente no fui elegido para ser parte de los jugadores titulares del Team USA para Notting Wars. Esto realmente apesta. Porque sentí que merecía representar a mi país este año. Y realmente lo estaba esperando. En lugar de dejar que esto me molestara más de lo necesario. Usaré esta motivación para actuar muy bien en los próximos eventos competitivos. Lader. Y también se reire. Todavía estaré apoyando a USA en Nautil. Y les deseo la mejor de las suertes. O sea que Vos Dolido publica esto. De que no está en la selección estadounidense. Sorprendente. Y ahí Lucas Hamer. What's such a bad decision? En inglés. Buenardo como siempre. Dice en pocas palabras mala decisión. Sad to hear. Triste. Me pone triste escuchar eso. No te preocupes por eso. Le dice Rubik. What a bad decision? O sea que mala decisión. Le dice Samuel Basotto. Me dice Lord What? O sea. La del qué? De GotRF dice. Very bad decision. Did deserve a good boss. O sea. Muy mala decisión. Vos te lo merecés vos. Te lo merecías estar ahí. De algún texto en el chat. Y ahí vino George Akin. Que grande. Y Brighton dice. You are not on Vanguard. That's the problem. O sea. Puno está sin Vanguard Team. Ese es el problema. Y por eso lo está haciendo en la selección. Es lo que le está diciendo con esto. Bastante bastante picante. Pero bueno. Mucha gente que estuvo ahí diciendo. Qué onda. Qué mala decisión. Lo ponemos. Terrible decisión. Dice Diego B. Y bueno. Tenemos a Cierta. Que literalmente dice. Hasta esta ver a la gente. Elegir a sus amigos. Sobre jugadores que merecen estar ahí. Es gran pérdida para ellos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cuáles son los jugadores. Que terminan entrando. Y si de verdad. Todos son mejores que vos. Pero bueno chicos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bastante raro grabarlo. Más que nada. Pues lo grabé como tres veces. Porque soy pelotudo. Y bueno. No mucho más que decir. La verdad que espero que les haya encantado. Un nuevo videíto. Tengo mucho. Mucho pensado. Para estos días. Y una de esas. Si se lo dejo a ustedes. Que son de las últimas personas. Es hacer entrevistas nuevamente. Como hicimos en la noticia pasada. A la gente importante. De los equipos grandes. Quizá una entrevista a Traynor Luis. Una entrevista a Josevi. Una entrevista a Elke. Estarían muy buenos. Ese tipo de cosas. Y la verdad que me gustaría saber. Qué opinan ustedes. Apoyen mucho este video. Dejen su like. Suscríbanse. Y si doy mucho apoyo. Lo voy a terminar haciendo. Sin nada más que decir. Nos vemos. En el próximo video. Chau chau. Chau chau.